Mírame cheque y ya di que no es verdad Quieres demostrarme que no sientas na' No me disimules que tu no me engañas Y que no me quieras dímelo a la cara Despierto en el abismo de su piel morena Cerrando los ojitos, caliente que se quema Donde no hay pena, sentía el corazón La vida la miraba con otro color Trae un largo silencio que cortaba el aire Tus ojos me clavaban como dos puñales Y al suelo derramaba las primitas de rabia ¿Qué culpa tengo yo de mi notaria? Diciendo que era que yo deje de morir de amor Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdones si no te sigo en un sentimiento Sé que no quieres pero sin querer no lo estás haciendo Soy ser primero del mundo entero Tú eres tu amor, tú eres mi amor Te dimmi cuerpo, te dimmi beso y se apagó La mi beso Tú ser primero del mundo entero Tú eres tu amor, tú eres mi amor Te dimmi cuerpo, te dimmi beso y se apagó Tú eres mi amor, tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi amor Hoy tengo mucho frío porque tú estás guío Mis sentidos se adormecen si no escucho tu cajío Tú eres mi amor, tú eres mi amor Hoy tengo mucho frío porque tú estás guío Y quien no quiera que yo deje de morir de amor Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdones si no te sigo en un sentimiento Sé que no quieres pero sin querer no lo estás haciendo Soy ser primero del mundo entero Tú eres tu amor, tú eres mi amor Te dimmi cuerpo, te dimmi beso y se apagó La mi beso Tú ser primero del mundo entero Tú eres tu amor, tú eres mi amor Te dimmi cuerpo, te dimmi beso y se apagó La mi beso Y quien no quiera que yo deje de morir de amor Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdones si no te sigo en un sentimiento Sé que no quieres pero sin querer no lo estás haciendo Tú eres el primero del mundo entero Yo era tu amor, tú eres mi amor Te dimmi cuerpo, te dimmi beso y se apagó La mi beso Oh 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 oh